¿Por qué hacemos lo que hacemos? Al principio fue para buscar una salida al aburrimiento que implicaba un trabajo de oficina y un gran pretexto para pasar un rato con amigos, platicar de cosas que nos interesaban y echar unas chelas. Seguramente en algún momento la idea de hacer dinero y tener multitudes de fans entraron en la ecuación antes de que hubiera influencers y creadores de contenido y esas cosas. Pero esa idea la verdad perdió fuerza bastante pronto cuando decidimos hacer lo que quisiéramos y no estar apegados a nada que pudiera limitarnos de alguna manera. Y pues a lo largo del camino cambiaron algunas cosas. Cambiaron los sets, los intros, cambió el cast, las ideas que teníamos de cómo queríamos hacer el hype. Pero lo que nunca ha cambiado es el cariño que nos tenemos entre los que estamos en la pantalla y el cariño que les tenemos a quienes están todas las semanas aquí. Así que después de 10 años puedo decirles que la razón por la que hacemos lo que hacemos son ustedes. Las personas que hacen del hype una comunidad increíble. Ya sea que se despiertan en la madrugada porque están en otros países o quien corrió para alcanzar a alguno de nosotros en una convención y saludarnos quienes se emocionaron porque nos toparon en algún concierto quienes comentan en todos lados y quienes no comentan nada pero han visto absolutamente todo. Quienes nos han mandado mensajes de cómo el hype los ha acompañado en momentos difíciles y de cómo se sienten como si fueran nuestros amigos. Bueno déjenme decirles algo, lo son, son nuestros amigos y le han dado a este grupo de amigos todas las razones para juntarse cada jueves y hacer esto que hacemos. Han sido 10 años y ojalá esta amistad no acabe nunca. Los queremos.